No hay argentino que no conozca a la coca Sarli, aquella joven que en 1957 sorprendió a todos con el primer desnudo en el cine del país austral. Con una prolífica carrera en el cine erótico entre los 60s y 70s, se convirtió en un estandarte de la cultura popular y de todo el cine argentino. Esto es Periódico Viral, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando subimos videos, y no te pierdas ni un segundo de lo que pasa en el mundo de la farándula. La actriz argentina Isabel Coca Sarli murió este martes. Su hija, Isabel Sarli, dijo que su madre falleció a las 8.45 en Buenos Aires, Argentina. Sarli se encontraba internada en el Hospital de San Isidro desde el día 26 de mayo por una fractura en la cadera. La actriz se convirtió en un símbolo sexual con producciones como carne, la leona, la diosa impura, entre otras. A los 89 años, falleció este martes la actriz argentina Isabel Coca Sarli, una estrella del cine argentino de los 60s y 70s, protagonista indiscutida de las películas eróticas más reconocidas realizadas en este país. De hecho, fue la primera actriz en realizar un desnudo en producciones locales. Y el de Isabel Gorrindo Sarli nació el 9 de julio de 1935 en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Con la pequeña Isabel recién nacida, su madre decidió dejar Concordia para radicarse en Buenos Aires. Ella necesitaba encontrar trabajo después de que su esposo, el señor Gorrindo, la abandonara con la excusa de ir a encontrar empleo en Montevideo. Tiempo después, durante una entrevista con el diario Página 12, la coca reconocería que nunca perdonaría a su padre por el sufrimiento que le provocó a su familia. En la Argentina, de mediados del siglo XX, Isabel Sarli decidió ganarse la vida como secretaria. Sarli llegó a estudiar taquigrafía e inglés y contaba con una muy buena preparación, pero la fortuna hizo que su vida diera un giro. Mientras hacía sus primeras armas como secretaria, se encontró con un anuncio de una agencia de publicidad, la cual tenía a su cargo la compañía de los barcos de pasajeros Dodero. La joven Sarli fue seleccionada y protagonizó los anuncios gráficos con fotografías suyas en los camarotes y piscinas de los cruceros. La industria de la publicidad la comenzó a convocar cada vez más y decidió dejar su trabajo de secretaria. Poco a poco se volcó hacia el modelaje y en 1955 decidió presentarse al certamen de belleza Miss Argentina. Con tan solo 20 años, Sarli logró coronarse como la ganadora del concurso. A esa altura, la coca ya tenía cierto reconocimiento en Argentina. Un año después del concurso que ganó, en junio de 1956, debió concurrir a la ceremonia de Miss Argentina para entregar el premio a la nueva ganadora. Esa noche conoció al director y productor de cine Armando Bo, quien se convertiría en el director de sus películas y el amor de su vida. El éxito de sus películas fue internacional. Logró ganarse fama en países como Estados Unidos, Japón y Rusia. Fue la primera no estadounidense o europea en posar para la revista Playboy. A comienzos de junio de 2019 y ya con 89 años, Sarli fue internada por una fractura de cadera y una infección urinaria. Tras permanecer varios días hospitalizada en Buenos Aires, finalmente falleció. Dale like a este video y déjanos en los comentarios un emoji color negro para conmemorar su muerte. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!